¡Bienvenidos a Cero en un minuto! En Cero tenemos absolutamente de todo. Escaleras, papeleras, palmeras, palmeras de chocolate... En Cero lo tenemos todo bajo control. Silencio, entramos en 3, 2, 1, top. En Cero nos incitan a la reproducción en cada esquina. Presentadores muy bajitos y sin pelos en la lengua. I like it. Un millenial. Gente con talento. Un donante de risas octogenario. Sí, lo que tienes que hacer es ir por ahí a correr. En Cero te visten, te maquillan y te peinan. Los guionistas de Cero son gente muy sana. Fuera a ti, fuera a ti. Te voy a arrastrar. Winter is coming. ¿Qué hay, Winter y Vicky Lecher? ¿Dónde te llevo? Bueno, para allá. Cero. ¿Me llevas ahí a la parada de autobús? Que tengo que volver a casa. Venga. Que aquí no es todo glamour. Venga, gracias. Bueno. Chau.